¿Quién fue la luz? ¿Quién fue la luz? Luna rojiza, sin monumentos Comían un pedazo, un pedazo de niebla Alimenta tus fantasías con tu vanidad de pena ¿Quién fue la luz? ¿Quién fue la luz? ¿Quién fue la luz? Me tomo de las manchas, cuidando la espuma Cuidando las aspas, de los buques de aceite O reciclamos o morimos Vale la pena tener vuelta, nena ¿Quién fue la luz? Pidalla palna, baby ¡Hey! ¡Amén! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!